Gracias por ver el video. Dijo también que el Estado seguía siendo propietario del petróleo. Falso. No es ni un contrato de servicios, ni es cierto que el Estado siga siendo dueño del petróleo cuando es extraído. Artículo 19.11. El contratista, la empresa Pacific, tendrá la libre disponibilidad de los hidrocarburos que le correspondan conforme al contrato. ¿Quién tiene libre disponibilidad de algo? El propietario, no otra persona. Entonces aquí se le está entregando, conforme a este artículo, la propiedad del petróleo extraído a la empresa Pacific. Y por lo tanto la ministra de Energía y Minas le ha mentido al país diciendo que el Perú, el Estado, seguía siendo dueño del petróleo y a los empresarios solamente se les iba a pagar una retribución por ese servicio. Falso. Artículo 19. Artículo 19. Le otorga libre disponibilidad a la empresa. La empresa es propietaria de lo que está extrayendo. Y esto me parece una falsedad. Y en base solamente a esto, yo creo que la ministra de Energía y Minas debía renunciar de su cargo. Y el primer ministro, igualmente, por venir a respaldar exposiciones que no se atienen a la verdad. Punto 2. Se ha dicho que se les va a pagar por los servicios a la empresa para extraer el petróleo del lote 192. En el punto 7.1... 8.5, perdón, del contrato, se dice que esa retribución se va a entregar en petróleo. En un 40% a 84% el petróleo. Para pagarle a la empresa se va a disponer del 84% del petróleo sustraído. Y para el Perú le va a quedar solamente 16% del petróleo. ¿Quién va a fijar cuánto se le va a pagar? ¿El Estado peruano, el Ministerio de Energía y Minas? No, señor. La misma empresa. La misma empresa fija sus honorarios. Es decir, juez y parte a la vez. Entonces, la empresa se apodera del petróleo. Artículo 19.11 del contrato. La empresa se fija sus propios honorarios. Artículo 8, apartado 5 del contrato. Y se puede fijar sus remuneraciones hasta con el 84% del petróleo extraído. Punto 3. La empresa se convierte en fiscalizadora de ella misma. El comité de fiscalización que aparece en el apartado 7.1, dice que va a tener 6 miembros que van a fiscalizar el trabajo de la empresa. 3 son de la empresa, 3 son de la empresa y 3 del Estado. O sea, que ella misma se fiscaliza con 3 miembros de ese comité. Donde se ha visto que una persona que adquiere una obligación con el Estado se va a fiscalizar a sí misma. Juez y parte a la vez. Es decir, un contrato lesivo, claramente, a los intereses nacionales. Yo sé que esto no le interesa, pues, a algunos. Por eso esta conferencia se está haciendo con los medios que lamentablemente tienen interés en esta materia. Fiscalización. Ellos mismos se fiscalizan. Cuarto punto. Los señores van a utilizar en forma gratuita el agua y la madera de la zona donde van a operar. De manera gratuita. En zonas donde hay ingente y abundante cantidad de agua dulce. Y en una coyuntura en que debemos cuidar el agua. Los señores van a utilizar la madera y el agua en forma gratuita. Punto quinto. Los señores no van a pagar ningún impuesto por la exportación del petróleo. Ojo. Le están diciendo que pueden disponer libremente el petróleo. En el artículo 19. Y ahora le dicen. Si usted exporta, no le vamos a cobrar ningún tipo de impuesto. Ningún tipo de impuesto. Perdiendo el Estado recursos por los impuestos que tiene que recaudar en una actividad que es altamente productiva. Altamente productiva. Punto sexto. Los señores, si les da la gana mañana, se retiran de la explotación del petróleo. Los están facultando en el artículo 22. Que ellos, si de acá seis meses, siete meses, dicen yo ya no quiero esta explotación porque no es ventajosa económicamente, ellos se van sin ningún tipo de sanción. Como debía ser. Porque si ellos suscriben un contrato y asumen estas responsabilidades que son grandes y delicadas, debían ser materia de sanción. Pero no les facultan irse cuando les da la gana. Y finalmente, para que el Perú siga perdiendo. Siga perdiendo los arbitrajes. Porque cuando hay conflicto con las empresas transnacionales, todo lo envían a arbitraje internacional, fijan arbitraje internacional, donde el Perú siempre pierde. Donde se mueven los lobbies de las grandes transnacionales y el Perú siempre pierde. Este es el contrato que ha suscrito el Perú. Y que algunos, seguro, van a esconder el día de hoy. Lo van a esconder. Esto es lo que hace el gobierno y los sucesivos gobiernos, lamentablemente, entregando las riquezas naturales del Perú a precio huevo y mintiéndole al país en las exposiciones ministeriales. Esto debe ocasionar el texto de este contrato que se los vamos a dar. La renuncia del señor ministro, del primer ministro, por haber venido a mentir al Perú. Y la renuncia de la ministra de Energía y Minas, porque son irresponsables. Tienen una actitud entreguista. Son gente que está vendiendo la patria y no cuidando los recursos naturales y abandonando al pueblo de Loreto y abandonando a la empresa estatal Petro Perú, que está demostrando que sí puede operar las riquezas naturales utilizando ganancias a favor del Perú. Sé que hay algunos, tontos útiles, que defienden, pues, a las grandes transnacionales, insultan en las redes sociales, nos insultan de populistas, pero ya sabemos a qué intereses responden. Nosotros aquí estamos obrando con contratos. Con contratos. Y si alguien quiere refutar esta exposición de este contrato lesivo a los intereses nacionales, que venga a refutar con contratos y con argumentos, y no con insultos. Y no con insultos. Porque es fácil para algunos, en el anonimato, insultar, denigrar y tratar de satanizar a los grupos políticos que estamos defendiendo los grandes intereses de la patria. En gobiernos entreguistas y responsables que vienen a mentirle al Parlamento Nacional y vienen a mentirle al país. Y de grupos políticos, como el fujimorismo, que retira y traiciona para que no se debata un proyecto de ley. Y eso también hay que decirlo. Y algunos que se ven, se ponen de costado, como el APRA, que simplemente no ha firmado ni ha respaldado el debate del proyecto de ley que seguirá el procedimiento correspondiente aquí en el Congreso Nacional. Nosotros hacemos un llamado al gobierno que revise este contrato y que lo deje sin efecto. Que lo deje sin efecto. Es altamente lesivo. Y que no vengan con ese estribillo de estabilidad jurídica, porque esta atrocidad en contra de los intereses nacionales no es estabilidad jurídica. Es una estafa jurídica. Una estafa jurídica que debe dejar sin efecto. Y escuchar al pueblo de Loreto que ya está comenzando a movilizarse. No esperemos los enfrentamientos entre peruanos y peruanos. No esperemos los muertos y los heridos. Asumamos una responsabilidad. Asumamos una conducta responsable. Y pacíficamente resolvamos este contrato y aprobemos la ley a favor de Loreto y Petro Perú para que, conforme a las dos leyes anteriores, le permita explotar el petróleo que es de nosotros aquí en el país. Así que, esa es la realidad de este contrato, señores. Esta es la realidad de este contrato. Y yo les voy a repartir marcados los artículos para que ustedes pregunten, pues, a los defensores de estas empresas a ver qué dicen. Y que vengan a argumentar acá algo que pueda tener razón y tener argumentación.